El concurso está abierto a la participación de los artistas que lo deseen. El tema y la técnica serán de libre elección e interpretación del autor y sin limitación en el número de colores. Los trabajos se entregarán con o sin texto, debiendo incluir en hoja parte la zona del cartel donde se colocaría el siguiente lema, Carnavales en San Roque 2016, del 6 al 14 de febrero. Los bocetos se presentarán debidamente reforzados para que puedan ser expuestos sin dificultad, siendo las medidas 63 por 43 centímetros en sentido vertical. Las obras se presentarán bajo lema y detrás del cartel se unirá un sobre sin otra indicación que el mismo lema. En su interior constará nombre, apellidos, domicilio, teléfono e indicación del lugar de colocación del texto en el cartel. Los trabajos realizados se entregarán o remitirán a la Delegación de Fiestas del Ilustre Ayuntamiento de San Roque, finalizando el plazo de entrega el día 12 de enero de 2016 a las 2 de la tarde. Se admitirán obras que lleguen por correo posteriormente, pero que tengan matasellos del plazo indicado. La dirección es la siguiente. Delegación de Fiestas Ilustre Ayuntamiento de San Roque, Camino del Almendral 2, 11360, San Roque, Cádiz. Se establece un único premio de 300 euros y dos abonos para presenciar el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas. Las obras presentadas serán preseleccionadas previamente. Un jurado cuya composición se dará a conocer oportunamente emitirá el fallo, pudiendo declararse de cierto el mismo. El ganador del concurso cederá la obra junto con sus derechos a la Delegación de Fiestas del Ilustre Ayuntamiento de San Roque para su reproducción y difusión pública. Los autores de los carteles no ganadores podrán tanto retirar directamente como solicitar por escrito el envío de su obra desde el día posterior y durante los 15 días siguientes al fallo. Caso de no hacerlo durante el citado plazo, se entenderá que renuncian a tal derecho. La participación en el concurso supone la total aceptación de estas bases, así como de las decisiones del jurado y de la Delegación de Fiestas. El fallo del jurado será inapelable. Cualquier caso no previsto en estas bases y, de acuerdo a su criterio, será resuelto por la entidad organizadora del concurso.